¿Necesitas hacer fuego y solo te queda una cerilla? Pues atento porque te voy a enseñar a cómo no malgastarla. Cuando encendemos una cerilla, cualquier soplido o cualquier corriente de aire apaga nuestro fuego. Y entonces sí estaremos perdidos. Abre tu navaja, toma la cerilla y lo que vamos a hacer es emplumarla. Lo que vamos a hacer son finos cortes en el palo de la cerilla que vaya tomando la forma de una pluma. Que sean muy superficiales, con cuidado de no romper el palo. Bueno, pues ya veis, con esto será suficiente. La apuramos bien y así quedaría, fijaos. Ahora solo nos queda probarla. Encendemos la cerilla y lo que vamos a conseguir es una mayor cantidad de fuego y más resistente a cualquier corriente de aire. Mirad, resiste bien al soplido, resiste bien al meneo. No hay forma de apagarla, al final me quemó. Bueno, pues al final por apurarla me he quemado.